Sí, sí, creo que en las últimas jornadas fue donde empecé a jugar, creo que tuve un buen rendimiento y los profes tomaron la decisión de que me quedara y gracias a Dios hice una buena liguilla y se logró el campeonato. Creo que fue una sed de revancha que yo tuve, creo que cuando era Monarca Muriel nos quedamos muy cerca en una semifinal contra América, quería venir y ser campeón acá en la liga de expansión y eso Dios se logró. Creo que no, creo que tenemos que hablar dentro de la cancha con títulos, creo que se logró un objetivo que era salir campeón, la otra semana se va a jugar el campeón de campeones y también queremos salir campeones para que con eso podemos dar de que hablar para la liga que subiera a primera división.